¿Qué pasa con la noche? Que yo me lo bendiga todo Te puede ganar Es 5 mil Que yo no sé qué Yo no sé qué voy a hablar No, simplemente lo que yo te pregunte aquí Eso es lo que tú vas a ir contestando Te puede ganar desde mil pesos Por mil pesos Loco ¿Cuánto esfuerzo tiene El cuerpo humano? Bueno, eso lo sabe Dios Porque yo nunca lo he contado Dios puede saber cuántos huesos tiene ¿No lo sabe? No, yo no No lo sabe Pero claro, no puede saber Próxima pregunta Por un peso ¿Cuántos son 2 más 2? 4 ¡Se lo ganó! ¡Ese es el aplauso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue desde un peso De la noche de mil Próxima pregunta Loco ¿Cada cuántos kilometrajes Se le hace el cambio de aceite Al carro? ¿De un peso? Eso Eso lo sabe el dueño del carro Porque es el que sabe Cuando lo cambió Y cuando tiene que cambiarlo Si yo no No lo cambio Ni lo tengo hechao nunca No puedo decir ¿Cuál a qué tiempo Hay que cambiar el aceite? ¿Lo sabe? ¿Cara quise día? No, no, no O nueve años Y pase Así ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Porque... ¡No! ¡Por un peso! ¡Ay, Dios mío! Me voy a ir ¿Cuántos dedos tiene una mano? ¡Cifo! ¡Se lo ganó! ¡Otra vez! ¡Que sube! ¡Ese es el aplauso! ¡Ese va muy bien! ¡Ese va muy bien! Lo que quiero es Lo que quiero es Que te concentres En las preguntas Porque quiero en verdad Que te lleve Tus mil pesos ¡Ah, cállate! ¿Cómo se llama El que saca Las cuchillas En los X-Men? ¿El cuchillero? El cuchillero No, el guepardo Pero no te preocupes Que aquí Este dinero Está seguro En nuestro programa Claro Próxima pregunta Ahora por un peso ¿Con qué se pela El coco? ¡Un maquete! ¡Perfecto! ¿Cómo se llama El aeropuerto de Curacao? ¡Ay, Dios mío! Es que no puede No me está hablando Cosas que yo no sé Que no es una cosa Por otra Yo no sé Próxima pregunta Por un peso Por un peso Por un peso ¿Cómo se llama Tu hermano menor? Hermano menor Más chiquito de la casa Mario ¡Pío Cosilla Digo! Este programa Este programa Este programa se debe De seis De seis a siete Espérate Siéntate ahí Eso no es nada ¿Cómo te sientes Con tus premios? Tres No te lo me ha dado A mí Tres pesos Tres Las tres preguntas Que respondiste La tres preguntas Que respondiste Saca los tres pesos Que yo te di ¡Ay, Dios mío! Están grandes Los tres No, cuatro pesos Que yo te di Vamos a... Tres pesos Pues sáquelo Lo que tenga ahí Coge su peso Para que hagamos La cuesta otra vez Para que no te salga Siga ¿Cómo se llama La mamá De Spiderman? Pero que tú me estás Con qué sé yo Quién es ese hombre Es Spiderman ¿Quién es la mamá? Spiderman es el hombre araña Oye, Jesús santo Dios, bendito Aquello subí Hombre Espérate No, déjame Tranquilo En esta sí Tú la vas a ganar Con Dios delante Agarle su peso Agarle su peso Pero ya Ay, Dios santo Aquello subí Vierta gracia No te sientas mal Pero claro No me hables cosas Que yo no sé Cuántos años tenía Ay, Dios santo Tú me estás hablando Cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, señores? ¿Qué tú qué hablas? ¿Qué tiene usted que decirle Dios para la gente? Perdí Trataste ¿Trataste? No, tú trataste No, tú No, yo te estoy diciendo A ti que tú trataste Tú traté Que Dios me lo bendiga Gracias por tu Felicitación Y de la gente Sí Gracias a Dios Por tu participación A todos Dios Para nosotros fue Un placer Tenerte aquí en el programa Yo me lo bendiga a todos Vi que quería como llorar Gracias, gracias Adivinaste una cuanta Pero ya está bien Yo digo que te ganaba La de apresos Pero entonces Ay, Dios mío Que ya está gráfica